Hay que transportarse en una canoa para ingresar a los sectores rurales del Cantón Daule, en la provincia del Guayas. Pues desde hace más de un mes, están llenos de agua porque las fuertes lluvias lo inundaron todo. El Servicio de Gestión de Riesgos dice que son 16 recintos en estas condiciones. Hay alrededor de 16 sectores entre urbanos y rurales que están con afectación. Estamos esperando el levantamiento de información para asistir humanitariamente. Entre los afectados están los arroceros. Lo poco que han rescatado de su cosecha, lo transportan en canoas. Porque es la única forma de sacarlo porque los carreteros están a pique. Ahí se ha perdido potrero, se ha perdido arroz. Esto ocurre en el recinto Las Maravillas, en donde sus carreteras que conectan a otros sectores, están cubiertas por el río Pula. Y ahora no hay camino para llegar a casa si no es con una canoa. Las veces que me toca salir, me toca salir en canoa. Y si no tengo canoa, no salgo. Otro recinto anegado es Comején, en donde la familia de Manuel Cedillo está aislada sin poder salir ni ir a trabajar, al igual que sus vecinos. No, no podemos salir. Si hay trabajo por ahí, es escaso, uno o dos días a la semana. Aquí la profundidad del agua es aproximadamente cinco metros. Quienes viven en este lugar no tienen energía eléctrica ni agua potable. Y para salir de esta zona deben utilizar canoas durante 20 minutos. Aquí se le cobra más que sea una tarifita de un dólar cincuenta centavos. ¿Cuántos minutos le toca salir desde aquí? Hasta el puente, hasta donde yo los llevo, son 20 minutos. Las inundaciones también golpean los recintos del Cantón Santa Lucía, en Guayas, donde se activó el Comité de Operaciones de Emergencias. Hasta el momento, 11 familias han recibido ayuda humanitaria, pero la jefatura política dice que hay más afectados. De unos 20 recintos, si no son más, que se encuentran bajo el agua. Y tenemos un aproximado de unas 50 familias. Frente a este panorama, muchos se han resignado a vivir así, rogando al cielo que las próximas lluvias no empeoren su situación.